Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770,000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Y BTS asegura que jamás cambiarán su forma de ser. Durante el programa de Songs, BTS fue cuestionado sobre las formas de ser, pues su éxito en ventas es compatible con la de los Beatles. Pero como han cambiado con este tiempo, los chicos siempre han sido claros en que no tienen un modelo a seguir, son solo ellos y sus propios sueños. Por ello, RM aseguró que no quieren olvidar el por qué comenzaron. Agregó que su carrera ha continuado y lo que están haciendo no ha cambiado en nada, pues es una forma de retribuirle a las fans todo su apoyo. Jungkook también respondió a la pregunta y dijo que obviamente se han transformado en estos 7 años, pero que no han perdido su esencia, por ello no les preocupa ser diferentes. El idol mencionó que tampoco quiere que sus apariencias cambien, es decir, con el paso de los años, ellos se hacen chicos más maduros y adultos. Jin está por cumplir los 28 años, 29 en edad coreana. Al principio, J-Hope no entendió a qué se refería. Aunque es el más joven del grupo, Kookie explicó que siente que está envejeciendo, pero prometió cuidarse más y que quiere que los miembros hagan lo mismo. Sobre estar juntos y ser 7 integrantes, Taehyun agradeció de no estar solo, pues admite que no podría aguantar ser solo él. Jin aseguró que todos son como una sola persona, comparten los mismos sueños y todos han luchado por estar sobre el escenario. Y se ha revelado el ranking de reputación de la marca para miembros individuales de grupos de chicas. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado el ranking de reputación de marca para este mes para grupos de chicas. La clasificación se determinó a través de un análisis de participación del consumidor, la cobertura de los medios, la comunicación y los índices de conciencia comunitaria de 510 miembros de grupos de chicas. Utilizando grandes datos recopilados, del 19 de junio al 20 de julio, Blackpink ocupó los tres primeros lugares en este mes, con Jennie, Lisa y Jisoo reclamando el número 1, número 2 y número 3, respectivamente. Jennie obtuvo un índice de reputación de marca total de 4.820.968 para este mes, marcando un aumento de 108.19% en su puntaje desde junio. Las frases de alto rango en el análisis de las palabras clave de Jennie incluyen YouTube, HowYouLikeThat y Twitter, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyen Superstar, Liberar y Asumir un Desafío. El análisis de positividad y negatividad de Jennie reveló un puntaje de 82.01% de reacciones positivas. El índice de reputación de la marca de Lisa aumentó 147.51% para un total de 3.468.433 para julio, mientras que Jisoo la siguió en un tercer lugar muy cercano con un índice total de 3.310.960, marcando un aumento del 92.70% en su puntaje desde el mes pasado. Seulgi e Irene de Red Velvet entraron en el número 4 y número 5 respectivamente y Rosé de Blackpink completó los primeros seis para julio. Y Waiji debutará un nuevo grupo de chicas chinas. Actualmente Waiji está preparando un equipo de grupo de chicas muy esperado. La división china de la compañía, Shining Entertainment, publicó fotos teaser para dos de sus miembros en la página de Weibo. Vicky Wei, Wei Chen del 2000. Yang Wan, Wang Shiyu de 1999. Vicky y Jaini estaban en Jungwet Yu en un programa de supervivencia de idols extremadamente popular que hizo de los grupos más grandes de China lo que son ahora. Este será el cuarto grupo de chicas idols de Waiji, el primer grupo con base en el extranjero. JYP debutó recientemente a un grupo de chicas globales japonesas, Nisiu, que ha ganado gran popularidad no solo en Japón, sino en todo el mundo. Muchos se preguntan si Waiji podrá lograr un impacto similar para su grupo de chicas chinas. Este grupo de chicas es completamente diferente de otros grupos de chicas que se están preparando en Corea, que debutarán el próximo año. Esperemos saber más acerca de este grupo y que les vaya bien. ¿O tú qué opinas? Eitok, miembro de Super Junior, publicó una imagen en su cuenta de Instagram de un regalo de cumpleaños que recibió de la madre de Hoseok. Hoseok Ha, gracias madre de Hoseok. Él es el vecino de los padres de Hoseok. Y BTS se presentará en el programa japonés Fuji TV Love Music, donde presentarán Your Eyes Tell el 27 de julio a las 12.30 am hora coreana. Y BTS ha superado 20 millones de seguidores en Spotify, convirtiéndose en el primer acto coreano en alcanzar esto. Y el grupo Tú bailó On de BTS en el programa Idol Radio de NBC. Y BTS fue el grupo masculino más reproducido en YouTube durante esta semana con 159 millones de visitas. Y temprano en la mañana en Corea, On de BTS subió al puesto número 2 en el char diario a tiempo real de Melon. Además, todas las canciones de Mab of the Soul 7 y Boy With Love están dentro del top 32 y Spring Day está en el puesto número 44. Y MTV menciona a BTS en su artículo sobre los premios Hores Summer. BTS se llevó la corona por primera vez en 2019. Si ganaran por dos años seguidos, serían el primer artista en ser votados como la superestrella de verano más de una vez desde One Direction. Y BTS ha superado a TXT. Your Eyes Tell de BTS superó Runaway de TXT. Y ahora es la canción de un grupo coreano masculino con la mayor cantidad de horas en el puesto número 1 en la lista de top 100 en tiempo real de Lani Music en 2020. Y el director Lupens habló sobre dirigir los MVs de BTS en el programa Hangout con You. Lupens, un director de videos, hizo los MVs para BTS. En serio, es asombroso. Fue Boy With Love. ¿Dónde se grabó esto? En Amyangu. Pensé que fue grabado en el extranjero. El fondo son gráficos por computadora. Las nubes en la parte posterior son digitales. Pero el edificio en realidad fue construido con concreto. ¿Construido con hormigón? ¿Sigue ahí ahora? No, no. Y un miembro del grupo Stray Kids bailó Boy With Love de BTS en el programa Favorit Entertainment. Y Promis de Jin ahora es la segunda canción con más reproducciones en SoundCloud con 224.9 millones de streams. Jimin de BTS es el primer y único solista coreano en lograr esto en dicha plataforma. Y My Time de Jungkook ha alcanzado el puesto número 1 en iTunes en 74 países. La canción también alcanzó esto en 8 países incluyendo a República Checa, Noruega y Barbados. My Time también estuvo en el puesto 99 en la lista mundial de iTunes. Y las chaquetas de Tejion personalizadas, las que él mismo pintó y decoró, fueron mostradas en el famoso show de variedades de NBC, Hangout With You. Y este es un vistazo de cómo los fanáticos hacen arruinar en el tiempo de descanso de BTS en Chile. BTS aparentemente tiene que lidiar con los fanáticos hacen a donde quiera que vayan. Y este fue el caso cuando fueron a Chile. Un canal de YouTube con el nombre LadyLinFlores subió algunos videos que muestran cómo algunos fanáticos hacen estaban arruinando el tiempo de descanso de BTS. Esto se debe a que los fanáticos hacen esperaban fuera del hotel de BTS. Mientras que algunos fanáticos intentaron decirles a los fanáticos hacen que los miembros de BTS estaban exhaustos y que solo querían descansar en paz, los fanáticos hacen no se movían. Uno de los miembros del personal incluso le dijo a los fanáticos de hacen de BTS que tuvo que cambiar de hotel porque el hotel anterior, los fanáticos hacen gritaban constantemente afuera. El miembro del personal sugirió diciéndoles a los fanáticos de los hacen que BTS solo quería algo de paz y les insistió dejar a los miembros solos. Sin embargo, algunos fanáticos hacen sintieron que tenían derecho a esperar afuera del hotel de BTS ya que algunos de ellos no podían pagar para ir a sus conciertos. El miembro del personal una vez más enfatizó a los fanáticos de hacen que los miembros de BTS solo querían un momento en paz antes de su concierto, pero nada funcionó. Algunos fanáticos hacen incluso declararon que, dado que no podían ver a los miembros de BTS correctamente en el aeropuerto, no debía haber ningún problema con ellos esperando fuera de su hotel. El miembro del personal incluso les dijo a los fanáticos hacen que todo lo que dijo fue una solicitud de los propios miembros, pero nada parecía funcionar. Sin duda muchos fans se sienten con el derecho de ver a los miembros y solo porque no tengan dinero se sienten con el derecho a estar ahí. ¿No crees que es un poco injusto? Posiblemente muchos habrán dicho algo como que gracias a ellos comen, aunque en realidad relativamente, si no tenían dinero posiblemente no compren ni siquiera sus discos, pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Y BTS habla sobre las comparaciones con los Beatles. Gracias al éxito mundial de los chicos de BTS con su música, mensajes y materiales discográficos, diversos medios han hablado de la similitud entre el grupo de Beat Hit y el fenómeno de Beatles. Jimin, Jin, Jungkook, B, RM, Suga y J-Hope asistieron como invitados al programa japonés Songs, producido por la cadena de radio y televisión NHK. En el show Los Idols de BTS compartieron algunas de las canciones de su más reciente álbum Map The Soul 7 The Journey. Los chicos también hablaron con los conductores sobre algunos temas en su carrera. Sus inspiraciones para mantenerse creativos como artistas y el proceso de creación de los tracks del nuevo CD. Como parte de las preguntas de la extensa entrevista con los cantantes y raperos de BTS, los chicos fueron cuestionados sobre ¿qué piensan acerca de ser llamados los Beatles del siglo XXI? Seokjin fue el primero en hablar y comentó que es un honor que BTS los mencione al lado de personas y figuras tan grandes por su fama mundial. Pero él y sus compañeros solo piensan en su banda como BTS. El intérprete agregó, solo se unieron 7 personas que les apasiona la música y hacen música juntos. Somos 7 personas de las que nos gusta convivir en el escenario. Nosotros queremos ir con el nombre de BTS. Park Jimin expresó que para él es un halago muy grande que mucha gente los llame de esa manera. Pero yo quiero permanecer como BTS del siglo XXI. Esto me hace reflexionar y creo que deberíamos trabajar más duro como agrupación. De alguna manera todo esto se ha convertido en una gran motivación para mí. Y buenas noticias para el mundo en general, para el mundo de los conciertos, de entretenimiento, el cine, el K-pop y sus conciertos y presentaciones en vivo, etc. Parece que la vacuna contra el corona de Moderna pasa a la siguiente etapa de la prueba. La farmacéutica que se llama Moderna comenzará la siguiente etapa de la prueba de su vacuna contra el COVID-19 el 27 de julio. Los resultados hasta el momento indican que es segura e induce respuesta inmune. Por cierto, también la farmacéutica Moderna, que es de Estados Unidos, hizo la prueba con 30.000 personas y parece que tuvieron un resultado positivo con algunos efectos secundarios como dolor de cabeza, etc. Pero de todas formas, es mejor que algo bastante fatal. ¿O tú qué opinas? Esperemos pronto se vuelva a la normalidad. Y como sabemos, las acciones de esta empresa aumentaron incluso más que las de Amazon. Esperemos que pronto se implemente esta vacuna en todo el mundo y podamos volver a viajar a Corea y poder disfrutar de los conciertos de K-pop y obviamente ver a nuestros seres queridos y salir un poco más de nuestras casas. ¿O tú qué opinas?